Y bienvenidos al Paisita, el sorteo con la mayor premiación en Antioquia. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.041 del 13 de agosto de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el Paisita y conviértese en millonario. Y el número ganador es el 3, 4, 1, 3. Repito, el número ganador es el 3413. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el Paisita. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!